Ay la... Hey chicos, ¿cómo están? Estamos acá con el cuarto capítulo de Slender Terribal Yo no sé si el nombre lo digo bien, lo digo mal, me da igual Pero lo que sí sé es que en el anterior capítulo la pasamos... Eh... fue el peor, fue el peor Por suerte ahora no es tan tarde, así que si me asusto puedo gritar No como en el anterior No, literalmente, la pasé mal porque los enemigos estaban activos ¡Ay! ¡Es de día! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quiero ir afuera! ¡Quiero ir afuera! ¡Ay! ¡Aire fresco! ¡Aire fresco! La batería, o sea, miren la batería por favor No tengo casi nada de batería ¿Y esto? 9 Kate, dejo esta nota en caso de que la leas cuando despiertes Voy a asumir que no recuerdas lo que pasó Bueno, hay casos en los que no entiendo muy bien lo que dice Pero lo que sí sé es que yo las notas las guardo Y las leo cuando no estoy grabando, las traduzco y todo eso Tienes una cámara rota contigo y un montón de dibujos raros No sé qué es lo que pasó ahí pero ahora estás a salvo Los doctores te van a ayudar Yo creía que íbamos a estar más tiempo dentro de esa mina Pero sí, por suerte salimos muy rápido Uy, casi me caigo Ok, sobrevivimos a todos esos bichos No puedo morirme por una caída estúpida No tengo, no tengo por qué Es de día, al menos Slenderman no va a aparecer Porque de día casi nunca aparece, o eso creo yo Bueno, los Slendytubbies no confirman eso Estuve buscando información acerca del juego Y manejamos a una chica No sé si es a Lauren o a Kate Es obvio que Kate no es, así que estamos manejando a Lauren Porque también cuando Slenderman apareció Es como que el protagonista al que estamos manejando Como que se asustó varias veces Se asustó conmigo, al menos no me asustó yo solo Y bueno, se escuchó que era una chica No, ya se está haciendo de noche No, salimos de una mina No quiero entrar a otra Eh, bengalas Ok, la linterna la tenemos No sé Sí De vuelta agarremos la linterna Eh, oscurece bastante rápido O sea, no es a tiempo real Oscurece Tipo, cuando vas avanzando Cada vez que vayas avanzando Oscurece más Puedo estar acá parado y el sol sigue donde está A ver, acá hay otra Quiero morir Eh, quiero morir, quiero morir, quiero morir Eh, bueno, eh Ok Ok, suerte, pero a mí no me hagas nada ¿Y esto? Once Afuera Necesito morir antes de que me encuentre Antes de que me atrape Lo siento porque cada parte de eso es mi culpa Todo está dando vueltas en mi cabeza, creo que dice Hands have teeth Hands have teeth Las manos tienen tetas O las manos tienen dientes No entendí eso O sea, son tres palabras O sea, son tres palabras y me cuesta entenderlo No quiero que se dejen llevar por lo que yo leo Yo literalmente no estoy seguro Yo leo con desconfianza porque no entiendo muy bien lo que leo Eh, ¿y esto? ¿Vamos a ver una cinta? ¿Estamos en Resident Evil 7? Ay, Dios ¿Qué? Cerremos la puerta, cerremos la puerta No, a ver, no empecemos No, a ver, no empecemos ¿Soy este... Kate? Voy a suponer que soy Kate O sea, voy a... No, Kate, Kate Sí, soy Kate Porque estamos buscando a Kate Lauren es a quien manejamos ¿What? Ah no, qué susto Hay que cerrar las ventanas Porque me acuerdo que dijo algo de ventanas No sé qué Hay que cerrar las ventanas No quiero ninguna ventana abierta Eso había dicho recién Kate, ¿no? Esta chica, bueno, Kate Dijo algo de las ventanas 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 Hay que cerrar las ventanas, ok Ninguna ventana Se... Se prendió la radio Se prendió la radio Cerremos esto No quiero ninguna radio prendida Por favor No quiero ninguna radio prendida ¿Y eso qué es? Puerta, puerta Cerrate, cerrate, cerrate Hola Dios Bien Toda la ventana cerrada Toquemos un poquito el piano Cerrate Pero... ¿Pero por qué no me voy? Cerrate Cerrate Ya está, ya está Se calmó todo Se calmó todo Llama a la policía, por favor ¿Y ahora? Vuelve arriba Volve arriba Volve arriba Volve arriba No, esta está cerrada Esta está cerrada ¿Y esta? ¡Uuuh! Escóndete en tu habitación Corre ¿Pero por qué? ¿Entró algo? ¿Qué pasó? ¿Me explicas qué pasó? No entendí Bueno, tampoco quiero hacer tan largo el gameplay Así que después lo leo para entender la historia Y bueno Y les explico Ahora que no les explicaba nunca Bueno, vamos a ver otra cinta Eh, hola Me asusto con la propia voz del tipo No, 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 no Casi me voy al menú ¿Y esto? A ver, vamos a ir primero a esta casa Bueno, después la leo Porque voy a tardar mucho El gameplay se va a hacer muy largo Hola ¿Qué tal? Buen día Vengo a tomar mate No hay nada ¿Me hicieron venir acá solo por un coleccionable? Que ni siquiera leí Entonces la que escribe todas esas notas es Kate Y manejamos a Lauren, ¿no? Voy a suponer que manejamos a la amiga de Lauren Son niños En una especie de granero que se está quemando Con nuestro mejor amigo Slenderman Y ahí dice Charlie Supongo que es la firma No es que Charlie esté ahí afuera Igual Si hablamos de sustos ¿Cuáles fueron los mejores sustos? Nos centramos en el capítulo 2 El tercero sí Yo la pasé sinceramente más mal en el tercero Pero el segundo Ustedes se cagaron de risa con los sustos Que me pegue A ver esto Y a ver eso Ah, bien Ok, y ahora Bueno, vamos a ir para allá ¿Y esto? ¿Qué? Eso lo iba a leer Pero No sé No sé, creo que Shrek Me gimió en el oído Las mismas redes sociales Me hicieron tenerle un miedo a Shrek El generador no tiene nada de energía Mirá Es que está No, espera Esa es una bestia Hay una vaca enferma Con gripe No, 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 no Yo ahí no voy Agarró una linterna Es que encima está Oscuro Escucho Gemidos Bruñidos Acá tiene que haber una linterna Yo no pienso entrar ahí Sin ninguna linterna Y allá puedo ir Pero me gustaría entrar ahí O sea Me gana las ganas de entrar ahí No sé por qué no pude entrar Estuve ahí minutos sufriendo Por entrar a un lugar En el que ni siquiera podía entrar Menos mal que no estamos En un juego de guerra Porque no creo que aparezca No sé Un bicho gigante Y tengamos que pelear contra él Obviamente Eso es lo bueno Que acá hay que escapar O sea, escapás y ya está Te asustás Pero en un juego donde hay que pelear Tenés que pelear contra ese bicho Prepararte Como en Resident Evil, por ejemplo Justo cuando estás a punto de pelear Contra un zombie gigante Que está ahí ¿Vos me estás jodiendo? Podés tranquilamente pasar por arriba Pero claro Me vas a hacer pasar medio gameplay Yendo a buscar una llave No tengo ganas de eso Aparte me estoy comiendo la planta No veo nada 45 horas después Che, muy lindo el paisaje, ¿no? Hasta que se haga de noche ¿Ves? Prende la luz Prende la luz, por favor No, no ¿Ves? Ya se hizo de noche ¿What? ¿What? Eh, bueno Vamos a ir acá abajo Eso quería Eso quería que hagas Que prendas la luz ¿Ah? Ah Yo quería que se había apagado Ay, madre Ay Vieron eso, ¿no? Vieron eso Es lo que me asustó ¿Por qué se apaga? ¡Ah! Ay, madre Ay, madre Ay, madre Ay, madre ¿Por qué no tiene la luz prendidita? ¿What? ¡Oh! Hola ¿Qué tal? Buen día Dibujitos Agarra eso Dios Granny Rich ¿Granny? Me recuerda a Granny No, no No te me rías en el oído ¿No te... ¿Ví esto? Se rompió algo Ay, corre Corre, corre Che, pero ¿en qué estamos? ¿En un laberinto? Esto es un laberinto oscuro No me apagues la luz No me asusté Ajá No me asusté Ahí sí que no me asusté Intentaste asust... Ay Intent... Intenta... No puedo ni hablar Intentaste asustarme Pero funcionó Intentaste asustarme Pero no funcionó Ah, la gasolina Claro Conseguimos gasolina Para ese generador Bueno Vamos a ir a buscar Ese generador Para meterle gasolina ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Esa música qué? ¿Qué problema hay? ¡Me está siguiendo el bicho! Corre 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 No mires atrás No voy a mirar atrás Te estoy escuchando Hijo de puta Te estoy escuchando Bien Gracias No veo nada encima No veo nada Ni siquiera sé qué es esto ¿Por qué está todo? Ay ¿Por qué está todo apagado? ¿Y esto? Ah No la puedo agarrar Ok No pasa nada No va a aparecer nada Y si aparece Bueno No te asustes Lauti No te asustes No pasa nada No pasa nada No pasa nada Niño jugando Totalmente bien No pasa nada No me gusta darme la vuelta En este juego No pasó nada ¿Y ese sonido? ¿Qué onda? ¿Por qué? Había un sonido De un bicho No sé Haciendo caca o algo Haciendo fuerza Ni siquiera lo escuché cerca Hola Foto de una familia Bueno Parecía ser como una especie de niños Ahí sentados Como si fuese un orfanato Pero bueno Yo no quiero suponer nada No quiero Desinformarles Acerca de la historia de este juego Porque no tengo idea Poco a poco me voy informando Después de jugar ¿Viste? Reactualizado el pibe El tipo no corre Bueno Bueno Esta vez creo que sí Bueno Esta vez sí estamos manejando un tipo Así que sí El tipo no corre Vamos a subir Dale ¿Por qué no subís mi vida? ¡Ah! Llave Encontramos la llave Ahora hay que volver Uy Vamos a volver Donde está el monstruo ese Que llora ¿Qué tal si no me haces nada? La primera vez que me asustó Un bicho de estos Fue porque yo me acerqué Y ahora bueno En sí Simplemente pasaron Conmigo no se metieron Simplemente estuvieron corriendo Por ahí En el laberinto oscuro ese Pero eso no quita Que nos pueda volver a asustar Y no tengo la linterna Para asustarlo Así que Corre Corre Y si Y si nos asustan ¿Por qué no te vas a la concha de la lora? Yo voy a correr Encima la música No me deja escuchar los pasos No sé si Si se está acercando La pil... ¡Oh! ¡Oh! ¡No! No me sigue Para nada me está siguiendo Para nada me está siguiendo Soy yo el tenso ¡Oh! ¡Oh! ¿Y esto? Una iglesia Y un montón de Lápidas ¡Ah! Esto Este es el dibujo que habíamos visto En el primer capítulo ¿No? ¿Qué pasó? Después lo leo Walter Matheson Tal vez los ángeles te guíen a casa ¡Ah! 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 ¿Quieren jugar? ¿Quieren jugar? Ay, no, Slenderman ¿Cómo te...? Corre, corre Ay, Dios ¿Cómo te me apareces así, sin piedad? O sea, ¿me querés romper el corazón De un infarto, ¿no? ¿Soy tan malo para hablar? No sé a dónde estoy yendo No sé por qué me meto a esta casa Cerrate WTF, se siguen escuchando los gritos Calmate, o sea, tomate un té ¿Viene corriendo? Ah, no, ni siquiera estoy viendo a dónde estoy yendo Eh, Kate ¿Por qué haces todos estos dibujos? Hola, después lo leo ¿Por qué? Después lo leo Ay, muchas cosas para leer tengo ¿Y esto? Ah Hola ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Métete al auto! O me morí o es parte de la historia Bueno, supongo que el capítulo terminó acá Simplemente trataba de ese flashback Lo vamos a dejar hasta acá, chicos Espero que les haya gustado Este capítulo me gustó Sinceramente me gustó bastante Porque le metieron un poco de historia también Nos vemos en la próxima Que tengan un buen día, tarde o noche Los quiero mucho Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!